... Con la revista de tropas por parte del señor viceministro de la defensa nacional se dio inicio a la ceremonia de traspaso de mando del Estado Mayor General del Ejército jefatura que fue asumida por el General de Brigada William Armando Mejía Martínez el Estado Mayor General del Ejército estuvo a cargo del General de Brigada Francisco Eugenio del Cid Díaz hasta el 31 de julio del presente año Asumir la jefatura del Estado Mayor General del Ejército es un privilegio una responsabilidad mayor que envuelve mi más sólido compromiso personal y profesional para continuar cumpliendo con ética y disciplina la misión primaria y las tareas subsidiarias que establece nuestra Constitución de la República Es importante destacar que el Estado Mayor General del Ejército como rama permanente de la Fuerza Armada constituye un gran escalón de encuadramiento, preparación y empleo compuesta por un cuartel general, brigadas, comandos, regimientos y destacamentos militares de las diferentes armas y servicios conformados con las tropas de combate, apoyo de combate y apoyo de servicio de combate necesarias para la ejecución de misiones de carácter terrestre Al entregar esta jefatura lo hago satisfecho que en este tiempo hemos cumplido con las misiones encomendadas a nuestra rama especialmente la de apoyo a la seguridad pública tarea de enorme trascendencia para lograr el objetivo de alcanzar los niveles de confiabilidad social necesarios para el desarrollo sostenible de la sociedad salvadoreña Asimismo, la comandancia de la Inspectoría General de la Fuerza Armada fue asumida por el General de Brigada Francisco Eugenio del Cid Díaz quien se comprometió a darle seguimiento a la misión asignada por el escalón superior Esta inspectoría anteriormente estuvo a cargo del contraalmirante Juan Antonio Calderón González quien con entrega, disposición y esfuerzo trabajó por destacar dicha unidad que se constituye en el ente contralor de la institución castrense Desde que inicié las funciones como Inspector General lo hice con la determinación de cumplir con los principios y doctrinas institucionales y con el objetivo de implementar en forma conveniente y oportuna las políticas integrales que el Alto Mando estableció para el desarrollo y modernización de nuestra Fuerza Armada y poderla mantener con un excelente nivel de listeza operacional Estos cambios de mando se realizan en cumplimiento a la Orden General Nº 9 emitida por el Ministerio de la Defensa Nacional el 31 de julio de 2013 siendo ejercidos por generales de las armas que cuentan con cualidades de mando notables y de trayectoria profesional reconocida Fórmate en la carrera militar Tú, joven que aspiras a ser ejemplo para la sociedad y deseas servir a tu país Sé parte de la Fuerza Armada La Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios te ofrece la oportunidad para que te formes como profesional de las armas en la rama del ejército Fuerza Aérea o Fuerza Naval y te conviertas en oficial de la Fuerza Armada y además te gradúes paralelamente como licenciado en Administración Militar Joven, toma la decisión del sacrificio la excelencia y sé parte de nuestra escuela y de una gran institución